Amigos y amigas, el Barça de Hansi Flick sigue imparable en la Liga. Contundente victoria 1-5 contra el Villarreal en el estadio de la Cerámica, aunque no todo fueron alegrías para los culés. Muy preocupante la lesión de Marc-André Ter Stegen, que ensombrece mucho este triunfo. Vamos a repasar lo sucedido después de la intro. El Barça llegaba a esta jornada de Liga con pleno de victorias. 5-5, pero la moral un poco tocada después de haber perdido en el debut de Champions contra el Mónaco. Pero desde luego que hoy no decepcionó. Y eso que en el once inicial se pudieron ver muchas caras nuevas. Del equipo titular de las últimas jornadas no jugaron ni Alejandro Valde, ni Casado, ni Pau Cubarcy. Y dio entrada a Gerard Martín en el lateral izquierdo. Pablo Torre, que jugaba como media punta y recordemos que Dani Olmo todavía no está disponible para jugar. Y Sergi Domínguez de defensa, que se estrenaba como titular con 19 años. Y la verdad que cuajó un gran partido. Eric García, después de su expulsión y detalle de confianza de Hansi Flick, repetía en el doble pivote. Mención especial para Pablo Torre, que creo que hoy ha aprovechado muy bien su oportunidad. Juega en una posición que tiene mucha competencia. Está Dani Olmo, puede jugar Fermín, puede jugar Pedri. Pero hoy él ha salido de titular y ha marcado dos goles y una asistencia. Un jugador que parecía perdido para la causa en Barcelona. Xavi no confiaba nada en él. Sus sesiones tampoco fueron nada aprovechadas por el jugador. Pero si sigue en esta línea seguro que va a contar. Tiene un golpeo de balón tremendo y es un jugador muy joven y muy aprovechable. Pero la crónica del partido queda empañada. Queda con un sabor muy agriduce porque lo más importante de hoy, sin duda, es la lesión de Ter Stegen. Se fue llorando del estadio de la cerámica. Una imagen terrible. También hoy esta tarde se lesionó Rodri en el partido City-Arsenal. Parece también bastante grave esa lesión de rodilla. Y lo que decíamos, Ter Stegen, después del fallo que tuvo contra el Mónaco, hoy se le veía muy bien. Dos paradas maravillosas. Hasta que un balón por alto, Ter Stegen intentó saltar y atrapar el balón y en la caída se lesionó. Y al momento sus compañeros ya se dieron cuenta de que nada bueno estaba pasando. Y se tuvo que ir en Camilla. Parece que tiene afectado el tendón retuliano y podrían ser como mínimo ocho meses de baja. Una pena, una desgracia y en fin. El Barça tendrá que tirar de Iñaki Peña o acudir al mercado a buscar un portero. Porque estar toda la temporada sin él es un palo durísimo. Y quizás de las cosas más positivas, la pegada. En ciertos momentos hoy el Villarreal tuvo sus oportunidades. Hubo momentos de corre calles, goles anulados por fuera del juego. Pero lo mejor, Lewandowski está a un nivel espectacular. Incluso más rápido que de costumbre. Desde luego, desde que está en el Barça está en su mejor momento. Y pudo haber marcado un hat-trick, pero falló un penalti. Un penalti que provocó la minda mal. Que bueno, fue clarísimo. Y también tuvo que acudir el árbitro a revisar la jugada al VAR. Rafinha, como decían en la transmisión de Tazón, el jugador más mejorado del Barça desde que está Hansi Flick, sin duda. Y es que tiene muchos registros. Porque presiona, pero además tira desmarques continuamente. Lee muy bien el juego. Entre líneas, por la izquierda, por el centro. Está muy bien. La verdad que Rafinha, impresionante. Y está siendo uno de los pichichis de la liga. Ahí lo dejo el dato. Y lo de la minda es un desmadre. Al final del partido, le dieron dos patadas sin sentido. Dos patadas que no proceden para nada. Y él se levanta, no protesta, no se encara. Es un jugador ejemplar. Y el pase que le mete de Trivela desde su campo en el quinto gol, segundo de Rafinha, es descomunal. Tiene 17 años, pero ahora mismo es el jugador más en forma del mundo. Quizás junto con Haaland. Y eso no me lo discute nadie. Qué suerte tiene el Barça con la minda mal. Y con todos los jóvenes de la masía. La verdad que está triunfando este equipo de Hansi Flick. Victoria y otra vez pleno. ¿Y cuáles son tus sensaciones sobre el partido de hoy? Sobre esta victoria del Barça por un gol a cinco. Por este equipo de Hansi Flick que de momento está haciendo disfrutar a la afición. Y también sobre la mala noticia de la lesión de Ter Stegen. Déjamelo saber en los comentarios. Like, suscríbete. Intentaremos llegar cada vez a más gente. Un saludo. ¡Suscríbete!